Hola, queridos estudiantes. Ahora les voy a ayudar a resolver la guía número 5, que tiene como objetivo reconocer las diferencias que existen entre concentración y cantidad de masa de una disolución. El objetivo específico de la guía es aplicar la metodología para el cálculo de concentraciones físicas de una disolución. Lo primero es las instrucciones generales para poder desarrollar esta guía. Dice, lee la siguiente guía y responde las actividades propuestas. Al igual que las guías se van a subseguir, existen dos correos que ustedes pueden realizar las consultas. Somos las dos profesoras de ciencias que estamos a cargo del departamento. Yo que soy Claudia Lagos y la profesora Cati Díaz. Si ustedes tienen dudas o consultas, pueden enviarnos sus dudas y consultas a esos correos. También sugerirles que si no tienen la posibilidad de imprimir sus guías o descargar sus guías, pueden ir a retirarlas al liceo. Y enviar las respuestas al correo que está ahí, utp.aliceo-franciscotello.cl de las actividades por foto. Pueden descargar el archivo y desarrollar la guía en su cuaderno, como a ustedes se les haga más fácil. Bueno, esta unidad, la unidad número 4, cálculo de concentraciones físicas de las disoluciones, es una continuidad de las guías anteriores. Habíamos visto en las guías anteriores qué era el soluto, qué era el solvente, cuáles eran las características de las disoluciones, qué es una mezcla, qué es un coloide, en fin. Y además, habíamos detallado en una guía todos los cambios físicos de la materia. ¿Sí? Entonces, esta es una continuidad para poder hacer el cálculo de las concentraciones. ¿Cómo ven? En esta guía aparece un apartado de comprensión lectora donde se les explica qué es una concentración. Ahora, hay distintas unidades de concentraciones físicas, porque también hay químicas, ¿ya? Físicas específicamente, pero en esta guía solo vamos a analizar la que dice relación con porcentaje. Porcentaje más a masa, ¿sí? Aquí entonces se les explica en qué consiste el cálculo del porcentaje más a masa, que es un cálculo de concentración, ¿verdad? Y luego aparece un ejercicio tipo, ¿ya? Donde se les explica. Ahora, quiero poner real énfasis en que recuerda que el soluto más el solvente es la disolución. Por tanto, para resolver estos ejercicios, ustedes lo primero que deben hacer, tal cual como dice en el desarrollo de la guía, tienen que identificar cuál es el soluto, cuál es el solvente, y luego la suma de estos dos me da el total de la disolución. Siempre vamos a trabajar en gramos, porque vamos a calcular porcentaje en masa. Y la masa, unidades de medida de la masa, son gramos o kilos, ¿verdad? O toneladas, en fin, unidades de masa. Entonces, ustedes deben leer el encabezado del ejercicio, identificar el soluto del solvente, y luego encontrar el total de la disolución, ¿ya? Luego, aplicar la ecuación que es súper sencilla, dice, gramos de soluto dividido por gramos de disolución. Ojo, porque es ahí donde se equivocan, me ponen los gramos del solvente, no de la disolución, ¿ya? Y luego, su resultado lo multiplican por 100, y van a tener entonces la concentración, porcentaje masa-masa. Ahora, lo importante también es interpretar ese resultado, porque cuando yo digo 5% masa-masa, significa que en una disolución hay 5 gramos de soluto por cada 100 gramos de disolución, ¿sí? Luego, entonces, aparece el desarrollo de dos tipos de ejercicios, donde en uno les entrego el soluto y el solvente, y en el otro les doy el porcentaje de la concentración, y ahí es donde ustedes deben interpretar ese resultado para poder extraer datos, ¿ya? Ahora, les presenté como actividad 4 ejercicios, pero a su vez les di la retroalimentación, ¿qué quiere decir? Que ahí están los resultados de los ejercicios propuestos. La idea es que ustedes calculen, hagan sus ejercicios, y luego comparen los resultados, ¿sí? No me sirve que los copien, necesito que practiquen, ¿sí? Y que por sobre todo interpreten sus resultados. También, si se fijan, en su guía, les sugiero unos links en YouTube, para que puedan entender aún más el procedimiento del cálculo porcentaje masa-masa, y además ahí les explican cuál es la importancia de este porcentaje masa-masa. En el cabezado de esta guía, yo les puse, todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la concentración, ¿sí? Si lo llevamos esta frase a un ejemplo cotidiano, no es lo mismo disolver 5 ml de cloro para desinfectar la casa en un litro de agua, que disolver un litro de cloro por un litro de agua, ¿verdad? En ese caso, un litro de cloro por un litro de agua sería una solución o una disolución muy concentrada, ¿verdad? Bueno, eso, para eso se aplican estos cálculos, ¿ya? Bueno, chiquillos, espero que les haya servido un poco la explicación de la guía, y que intenten resolver los ejercicios y comparar los resultados, y no se olviden que cualquier duda pueden hacerla a través de sus correos electrónicos, ¿sí? Nos estamos escuchando de aquí en otras otras guías, desarrollo de las próximas guías, y ojalá nos veamos pronto, si así las cosas lo permiten, ¿sí? Solo les pido que se cuiden, que colaboren en la casa, que ayuden con los hermanos chicos o con los adultos mayores, que sean buenos niños y buenas niñas, y que no se olviden de cumplir con sus obligaciones estudiantiles. Bueno, un abrazo fuerte a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, y cuídense. Nos estamos viendo.